hola amigos bienvenidos a este segundo vídeo de la canción el maniquí de Sandro continuamos con la canción en el vídeo anterior trabajamos la introducción y avanzamos bastante en la parte cantada de la canción llegamos hasta esta parte la canción y hasta llegamos con la canción entonces continuamos con la mano derecha con lo siguiente muy fácil la la sol sol este fa sostenido que es tres veces entonces voy de nuevo continuamos muy fácil ascendiendo mi fa sostenido sol la si do y luego empezamos a bajar si la sol fa sostenido mi re sostenido miremos lo fácil muy fácil entonces voy de nuevo desde el principio la la sol sol fa 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 si la sol mi fa sol la si do si la sol fa mi re sostenido y nos falta la última frase que es cantada fa sostenido si re sostenido re re fa mi voy de nuevo fa sostenido si re sostenido y luego otras dos veces re sostenido fa sostenido y mi voy con toda esa parte y hemos terminado la parte cantada de la canción entonces voy de nuevo esa parte que acabo de explicar muy bien ahora vamos a trabajar la mano izquierda de esa parte entonces sería la siguiente manera en ese segundo la en el segundo la un si mayor si re sostenido fa sostenido si y para acá era un mi menor mi si mi voy de nuevo super fácil luego cuando acabamos de subir hacemos un la menor la do mi la y cuando acabamos de bajar al re sostenido hacemos de nuevo si mayor si re sostenido fa sostenido si entonces voy de nuevo muy bien luego sigue aquí nos quedamos en ese si mayor muy de nuevo y aquí hacemos eso muy bien ahí vamos con las dos manos hasta ahí voy de nuevo hasta ahí muy bien hasta ahí vamos después de eso ya acaba la parte cantada y ya viene otro tema que es una parte de ritmo que ya hace es un vals en mi menor super fácil la mano izquierda y vamos alternando con el si y en la mano derecha si mi sol entonces sería funcionaría así de la siguiente manera hasta aquí o sea que hace dos veces el ritmo completo y luego una mitad del tercero donde empieza a entrar un arreglo nuevo que ya vamos a ver vamos a empezar a trabajar pero entonces vamos con esa parte del ritmo vamos a empezar a hacer un arreglo muy bien vamos a hacer lo que hacemos esto y ya vamos a empezar a hacer lo que hacemos un arreglo nuevo que ya mismo les voy a explicar el arreglo de la mano derecha es de la siguiente manera voy de nuevo muy fácil es de a dos veces cada nota este fa sostenido obviamente continuamos exactamente lo mismo solamente que ya es decir voy de nuevo desde el principio continuamos subimos al do exactamente la misma figura solo que es de do 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 si si la la do do si si la la y continuamos entonces es muy fácil arrancando desde el la hasta subir al re super fácil continuamos ahí si cambio un poco mi mi re do si la sol fa sostenido voy otra vez hasta ahí mi mi re do si la sol fa sol la si la sol la si ahí sería la frase completa voy de nuevo mi mi re do si la sol fa sol la si la sol la si y vamos a pegar toda esa parte ya con esto que acabamos de estudiar muy bien y nos falta la última frase voy de nuevo si do si la sol fa mi re si mi así que voy con todo el arreglo completo super fácil y ¡Gracias! muy fácil, bueno este arreglo se hace cuatro veces y va acelerando el tiempo entonces vamos a hacerlo las cuatro veces y vamos a acelerar el tiempo empieza despacio ahí va una vamos acelerando ahí va dos veces tres veces, vamos para la cuarta ahí más o menos saben cómo funciona entonces esas cuatro veces y después es casi lo mismo solamente que vamos a cambiar la parte inicial ¿qué pasa? ya no vamos a hacer de a dos veces sino que va a ser lo siguiente voy de nuevo la, la, sol, pa, la, sol, pa, la, sol, pa, la, sol, pa, si la, sol, 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 si la y desde aquí se repite exactamente lo mismo eso solamente se hace una vez y cuando acabemos ahí se repite la última frase o sea esta así que voy de nuevo con esa parte y acá va y hemos llegado a la parte final con la mano derecha ahora hablemos de la mano izquierda de toda esa parte entonces aquí vamos a empezar en Si mayor ya está haciendo el Ovals pueden trabajarlo así Si, Re sostenido, Fa sostenido y Si respondiendo no solamente estos dos también puede ser aquí cambiamos a Mi menor Mi, Si y Mi voy de nuevo a esa parte ahí cambiamos a Re mayor y luego Sol mayor super fácil voy de nuevo hasta esa parte voy de nuevo entonces los acordes serían Si mayor Mi menor La menor Re mayor Re mayor y Sol mayor hasta donde vamos y cuando llegamos a este Mi volvemos a hacer La menor perdón perdón Si mayor Si mayor o sea La menor y Si mayor y Mi menor y luego otra vez y luego otra vez en el mismo círculo La Si mayor y luego Mi otra vez ahí que ya tenemos todo el acompañamiento con la mano izquierda entonces voy a hacerlo de nuevo completo Y bueno ahí empieza acelerando y en fin bueno esas son las cuatro veces como les indiqué ahorita con la mano derecha exactamente lo mismo y vamos subiendo el ritmo o la velocidad paulatinamente y para la variación final la que tiene al final que ya es más rápida tiene exactamente los mismos acordes y el final la última frase entonces La menor Si mayor y acabamos la canción entonces voy de nuevo con esa parte con la variación y así acabamos la canción ahora voy a tocar ahora voy a tocar la canción completa para que puedan ver cómo funciona y juntar ya lo que aprendimos en estos dos videos vamos a tocar y 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 ya está. 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 Bueno amigos, eso ha sido todo en esta oportunidad, espero que les haya gustado el tutorial de esta canción, ya hemos finalizado la canción y no olviden suscribirse, compartir y nos vemos en una próxima oportunidad en un siguiente tutorial.